Hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito, ay disculpen la cara lavada que traigo, pero me fui ahorita de rapidito a 99, a Dollar Tree y a Didi se ocupaban unos abrigos en espacio para el trabajo, así que aproveché y fui a Didi y de una vez haré cositos para decorar, porque como pueden ver, yo ya tengo lo de otoño y ya estamos casi a medio mes de noviembre, entonces ya, ya quiero, ya tengo puesto el pino, pero no haya base y ponerle o no adornos, porque el gordito no deja nada puesto, todo lo que puse de otoño me toca andar recogiendo cuando él anda aquí caminando, porque todo lo tumba, así que chicas, pues voy a decorar el pino bien sencillo, ustedes saben, mis decoraciones sencillas de siempre, porque pues no quiero que el gordito vaya a quebrar algo, se vaya a lastimar y cosas así, así que solo compré caramelos y unas como figuras de cocos de nieve, que son de plástico y un letrerito, su estrella de plástico, para cualquier cosa que tumbe el pino, que tumbe las cosas, pues no se vaya a lastimar y pues se vea bonito el pino también, así que opté por eso les voy a hacer un videito cuando decoramos el pino, para que pues vean la opción, si tú tienes bebés chiquitos que andan gateando, andan caminando, si te sirve esa opción para cuidarlos a ellos y pues que el pinito sea bonito, porque el enano está con el mitote que él quiere poner la estrella, que él quiere pino, que él quiere adornar el pino, entonces pues no quiero quitarle el espíritu y el gusto al enano, que es el más grande, porque cuidar al chiquito, así que pues así, cuido al chiquito y le cumple el gusto también al enano, y pues a los dos los tengo contentos, así que pues les voy a hacer un videito así de la decoración de pino, para que pues se den la idea, y ahorita repito les voy a mostrar lo que agarré para decorar, vayan y corran a su Dollar Tree chicas, porque hay estas tacitas que son bien altas para la temporada, y vean, están súper bonitas, de muy buena calidad, y a un dólar, así que corran y agarren sus tacitas, yo me traje tres, que son las que ocupamos aquí en la casa, me traje también mis toallitas que me gusta poner en la estufa para decorar así el, dependiendo la temporada, así que me traje estas dos toallitas también de un dólar, bastante bonitas, y me traje este letrerito que ocupo también para decorar en la cocina, tenía ganas de un carrito de estos, había visto que varias subían que había carritos como de fierro, pero pues ya ven, yo tengo a mi bebé que anda gateando, entonces si pongo esos carritos me gustaron bastante, pero dije no, tienen el filito de alrededor bastante filocito, entonces dije no, voy a provocarle esto un accidente nada más a él, así que opté por traer este, me quité el gusto de mi carrito, y pues lo protejo a él. Ah, dólar también este letrerito, y un pinito que, por donde andan, por aquí tienes que andar, porque esos pinitos ya siempre los había visto que los habían puesto, pero no lo había agarrado yo, porque, ay nomás gente que se me haya perdido, no lo había agarrado yo, porque es de, la más gente que lo había tirado. Ah, porque como les digo, no sabía ni cómo iba a decorar, y no sabía si me iba a quedar en alguna parte, así que pues dije me voy a esperar un poquito, a poder agarrar, pero pues si alcancé, ya era la última cajita que tenían ahí en tridolar, de esos pinitos, que están bien bonitos, vean, me gusta como para las charolitas que pongo ahí en el café, o aquí en la mesita del medio de la sala, y lo voy a poner allí, y como es de plástico, pues no me preocupo, si el gordito lo tumba, cualquier cosa, no es de plástico, no pasa nada. Esto también es de un dólar en un dólar tric, esto es lo único que agarré en un dólar tric, chicas, y ahora paso con lo que agarré en Harinai, en Harinai se me hicieron 27 dólares más tats, 29 dólares 57 centavos, ya, y me traje pues mi tapete para la cocina, que andaba buscando desde ya tiempo, ya lo hallé en color navideño, me traje estos que son los cambios con los que voy a adornar el pinito, vean, me traje tres cajitas a dólar, también la cajita trae 12 pinitos con 36, lo que es la enfrente, lo alcanzo lleno, porque solo voy a adornarlo de enfrente, como queda hacia los lados y está en la esquina de la barra, pues solo voy a adornarlo de enfrente, no voy a adornarlo hasta atrás, y me traje la estrellita, porque la gana está con su joda que quiere poner la estrella, que vean, prende la hipilita de reloj y prende solita, y pues para que ponga su estrella, está chiquita, pero mi pinito está chiquito, no es tan grande, me traje también, ah, este también es de 99 centavos, me traje también el tapetito que va bajo el pino, para que tape las patas del pino, 99 centavos, me traje este letrerito, que es de plástico también, a 99 centavos, ah no, este es a 1.99 chicas, ya le estamos echando mentiras, este es a 1.99, déjenme esconder la etiqueta, porque luego va a salir la etiqueta hacia afuera, bien, 1.99, ajá, este, para que se vea pues algo grandecito en medio, y ya nada más los dulcecitos alrededor, y me traje estos copas de nieve, no hay avance a traerlos, porque tiran mucha pillantina, y a mí odio, odio, detesto la ropa y todo lo que tira diamantina, pero bueno, es navidad y hay que ponernos a la época, pero los ando cuidando, para que no me vayan de tanta brillantina, me traje cuatro, son dos sets de dos, son cuatro, como están grandes, los voy a poner así, como arriba y abajo, para que tapen lo más que se pueda, pero los voy a dejar aquí guardaditos, porque no quiero llamar toda la base de diamantina, me traje este letrerito, para el lado de donde está mi cocina, donde está la batidora, ya me lo traje para ahí, y me traje este costalito, para otro de mis charolas, este letrerito, los copitos están a un dólar cada par, que son dos por un dólar, este estaba también a un dólar, este letrerito, me traje este costalito, que lo voy a poner a una de las charolitas, yo creo la de aquí de la sala, porque es donde más se agarra, vean como tiene ya el boolean, de que este si es de vidrio, y ya lo estillo, entonces andamos de ir cuidando, quitando la charola cuando anda afuera, cuando lo anda gateando o caminando, porque ya se ha solto a caminar, así que este lo voy a poner ahí, porque este pues es plástico, no le pasa nada, este salió a unos 50, 1,49, y me traje este Santa Claus que lo amé, me encantó en cuanto lo vi, a un 1,99 estaba este, vean bien bonito, me gusta para mi horno, porque ahí tengo una macetita con una suculenta de temporada de otoño, pero pues lo voy a cambiar por este Santa, con estas guirnaldas creo que son, y me traje este cascanuces, siempre he querido un cascanuces de niñilla, así que ya también cumplió el sueño de tener el cascanuces, 2,99, desde que veía la película del cascanuces, yo quería un cascanuces, chicas, y ya, ya lo tengo, este lo voy a poner en el área del café, y de ahí me traje también de nana y pues mi ensalada, de pelotones, no creo que todavía tengo pelotones, y cilantro que era lo que necesitaba de verdura, como les digo, hayan también verdura, bastante buena, mandada y todo eso, pero se los traje esto porque era lo que ocupaba ahorita, y como fui más que nada a la decoración y a los suéteres que ocupaba mi esposo, no quería cargarme de más o que no me copiaran las cosas que ocupaba de ella, así que, eso fue todo lo que agarré de Narinai, y pues por 29 dólares 57 centavos, chicas, súper barato, súper, súper barato, yo ya me volví fan de ir a Narinai a surtirme para las decoraciones, oh, y mi guernalda, oh my god, no la tiré, oh, no, vean chicas, esta, no sé si es guernalda o corona, no sé cómo llamarle, pero yo ya la había visto en varias otras tiendas, Doe's, en Marshall, en Target incluso, y a más de 15 dólares, y en Narinai me la llevé a 5.99, así que corran, incluso cuando estaba pagando me dice en la cajera, ay, ¿dónde están estas? yo no las había visto, le digo, ahí están por la decoración, el pasillo de decoración de Navidad, dice, ay, ahorita voy a ir porque yo las vi bien carísimas, le digo, sí, yo igual en cuanto las vi, dije, no, esta me la llevo porque me la llevo, yo siempre soy de andar buscando cositas de, pues les digo, de que me volví fan de ir a la decoración a Narinai, busco cositas de un dólar, máximo 3 dólares, hay unos candiles bien bonitos como para la entrada, pero estaban en 12 dólares, y dije, no, eso ahorita no, y aquí está, para el año que entra, si Dios nos permite, pero ahorita no, entonces agarra esta guisnaldita, ay, ya le quité la bolita, ay, no te caigas, ahorita se la toro en los, este, y 5.99, chicas, yo las había visto, como les digo, bien carísimas, entonces, pues dije, de aquí soy, ay, listo, si se puso, dije, de aquí soy, me la llevo, y pues ya tengo, vean, ahí, arito de, las puedes hacer bien fácil, pero pues, prácticamente me sale casi lo mismo, porque estos aros salen como a 2 dólares, y cada guisnalda también sale como a 2 dólares, 1.99 por ahí, cada guisnaldita, entonces, pues sí, me sale, casi igual comprarle, yo salí, por eso dije, 5.99, y aquí estoy, y aquí estoy, y eso fue todo lo que compré, Narinai, que pues prácticamente ya tengo toda mi decoración, compré estos en Didi, esta colchita la agarré en 6.99, porque ustedes saben que me gusta siempre tener una colchita aquí en la sala, para que no me ensucien, para que no me ensucien tanto la sala, y pues a ver si, si me animo a comprar un tapete para afuera, y alguna corona para la puerta, y unas lamparitas para la jardinera, pero la jardinera sí no creo, porque, o no sé, ya voy a ver, voy a ver, si me animo, pues les muestro la jardinera, ya saben, aquí les dejé el videíto de cuando, cómo plantar tu jardinera súper económicamente, mis plantas están súper bonitas, chicas, los impasuches están floreados, bien floreaditos, las teresitas también, esas sí han durado bastante, no como los rosalitos de la otra vez que les conté que había plantado, esta vez mi jardinera sí ha florecido bonito, así que pues a ver qué día se las muestro, no sé si la voy a decorar, el enanano no, y mi esposo sí quieren ponerla ahí cachivaches en frente a la jardinera, pero yo no sé, porque no quiero moverla mucho a mis plantas, apenas que se me lograron, y si la empiezo a mover no quiero secarlas, y pues ya sí me animo a decorar la jardinera, los voy a hacer un videíto ya, especialmente del área de afuera, cómo decorar económicamente, obviamente, ya saben que conmigo es una ganga todas las decoraciones, salen súper baratas, entonces pues ahorita andamos así chicas, 45 dólares, decoración sala, decoración cocina, y decoración pino, con 45 dólares chicas, imagínense, y todas mis chicas que quieran pues agarrar decoración económica, vayan, vayan ya su NariNai, vayan ya su Dollar Tree, pero vayanse tempranito, dejen los niños en la escuela y pum, la primera parada es a las tiendas esas, porque yo fui, vean, paré primero en Dollar Tree como eso de las 8 o 10 de la mañana, y apenas estaban acomodando las cosas, o sea que agarré apenditas bien, y luego paré en NariNai, ya como casi 9 de la mañana, así como 9, 15, llegué a NariNai, y sinceramente chicas, ahí sí estaba apenas, había, había todavía 2, 3 piecitas de todo, pero ya estaba casi acabándose, entonces si yo me tardo media horita más en estar viendo acá en Dollar Tree, ya no hay un año, hay otro bien escogido en NariNai, así que vayanse tempranito, tempranitito, preguntarles a las chicas que no hay dinero acomodando yo lo que hago, yo voy y les pregunto a las chicas, ¿qué día traen la mercancía? porque el día que traen mercancía, traen mercancía para toda la tienda, no piensen que un día llega verdura, un día llega, ah no, el día que traen mercancía es para toda la tienda, entonces en NariNai siempre llega mercancía hoy miércoles y sábado, entonces pues ya son los días que escojo para ir tempranito, pues cuando es miércoles voy a ir a Jorinano y me voy directo a las tiendas, esas, cuando es sábado nos levantamos tempranito y nos vamos directo a la tienda, a veces apenas están abriendo y nosotros ya vamos para adentro, entonces sí les recomiendo eso, ¿quieren ayer decoración bonita, barata, buena? Váyanse tempranito a NariNai, Dollar Tree y en Didis, en Didis sí hayas cositas pero no tan baratas, o sea, primero esculca, hurca y busca todo en NariNai, ya lo que te falta pues ya te vas a Didis, te vas a Ross, te vas a Marshall o a Diamonds, cosas que quizás ya no ya estés o si te quieres dar un gustito no sé, en alguna charola más bonita, más elegante, pues dátelo, pero yo siempre sí hago, siempre voy, surto todo lo que más puedo en NariNai, Dollar Tree, como ya tengo las piezas así como localizadas, ocupo tal pieza para la mesa de la salita, ocupo tal pieza, tantas piezas para el área de la cocina, ocupo tantos decoraciones para la pared, entonces pues ya más o menos tengo una idea, ando buscando todavía cuadro chicas, no ayer para otoño, pero pues dije para navidad ahora sí, tengo que buscar un cuadro o una coronita, a ver qué me hallo, espero que se vea lo bonito allí, se me antojan como unas flores, de esas de Nochebuena, pero no, no yo si rojas o plateadas, como mi decoración va con rojo, plata, dorado, combinado y de todo, y verde, es la típica decoración navideña, roja, verde, un poquito de plateado y un poquito de dorado, típica decoración navideña, no quise hacer otro tipo de decoración, va a ser decoración rosa, porque mi cocina es rosa, me antojaba como a correr el pino rosa, con cositas rosas, pero como les digo, el enano, el gordito no me deja las cosas en el pino, así que dije, no, quizá para el próximo año lo haga, pero luego cuando les dije voy a hacer decoración rosa, todos empezaron, el enano y su papá, es que somos puros hombres, cómo vas a hacer decoración rosa, si somos más hombres y que quién sabe qué, ahí ya saben el mitote familiar cuando vas a arreglar algo en la casa, entonces todos votaron, la mayoría se pusieron en mi contra y no querían decoración rosa, así que dije, ok, voy a hacer la típica decoración navideña, roja, verde, aplatao y dorado, típica decoración navideña, pero sí se me antojaba el rosa, estuve metiendo a mi carrito de targa muchas cositas que me llevan roja, pero pues en targa eran de 3 dólares cada piecita para el pino, entonces imagínense cuánto no me iba a gastar, así que dije, ok, no, me voy a dar lo que encuentre y del color que encuentre, así nos vamos a adaptar, así que pues 45 dólares, chicas. Pónganse en bustas caperuzas para que ahorren, decoren bonito y pues se sienta su calza acogedora con la época, pues se sienta ese espíritu navideño, no sean tan grinch como los maridos, los maridos suponen grinch pero porque no quieren gastar, pero suponen grinch, pero bien que les gusta, bien que les gusta porque mi esposa dice que primero, ay no, esto y aquello y les sale el espíritu de grinch, pero ya cuando ve la decoración, ya cuando ve la casa así toda bonita y los chiquillos bien emocionados, también ya les emociono, así que ustedes no le hagan caso al grinch de su esposo, váyanse, si esta semana por seguir les dieron un tanto para su semana, ok, díganle cupos 100 más y conscientes de la decoración para toda la casa, como les digo ahorita, mi presupuesto va en 45, voy a poner 25 todavía para el baño y pues si me animo, los 30 que quedan van a quedar para el área de afuera, para ver si compro algunas lucecitas, pongo algunas lamparitas en la jardinera y pues alguna cosita especial en la área de la puerta, por lo básico en la puerta, no un tapete y algunas dos, tres decoraciones, una en la puerta y algo otra, dos decoraciones en la entrada, pero pues a ver qué, ahí si todavía estoy pensándole, porque como les digo, a veces llueve, mi puerta no tiene porch, así que por eso le pienso chicas, le pienso porque digo, luego si llueve voy a tener que andar ahí, entro y salgo con decoración cuando yo me va, o dejar de plano que se echa a perder la decoración ahí mojándose, entonces pues si no, ando pensándole en eso, la decoración de afuera y pues estoy entre un 70% en no y un 30% en sí, porque como les digo, el enano y su papá si quieren, fuimos al suami la semana pasada y ahí andaban, mira esto está bueno para la entrada, mira esto está bueno para la entrada, todo buscaba para la entrada, pero nada para adentro, así que pues dije, no, no, yo ahorita voy a enfocarme en la decoración de adentro y así el presupuesto me da y si veo que se puede decorar afuera, pues lo hago, si no, nos quedamos de grinchas afuera, pero al entrar a la casa voy a tener un espíritu navideño, así que pues chicas, esto son mis recomendaciones del día de hoy, las compritas que hice para mi decoración navideña, espero te sirven los titsitos, espero que te pongas buce a capeluzas y vayas y agarres esas gangas que yo agarré en Narinai, Dollar Tree y Didis, así que aprovechen mis chicas hermosas y pues les muestro ya después los videitos, ya como me quedó cada cosita en su lugar, gracias por vernos un videito más, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo, por su apoyo, besos, bendiciones y les veo al próximo videito, bye, hasta la próxima mis comadrequis hermosas. Chau! Chau! Chau!